Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy hace un día maravilloso y les agradezco especialmente que hayan venido al museo a acompañarnos. Mi nombre es Mercedes Simal. Soy doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, doctora europea. Es que es reciente y se me olvida siempre una parte del nombre con una tesis sobre el Palacio del Buen Retiro y sus colecciones. Y desde hace tres años trabajo en el Museo del Prado, en el Departamento de Conservación de Escultura y Artes Decorativas como investigadora. Hoy vamos a hablar de una escultura. Saben ustedes que las obras de arte a veces tienen varias vidas, según por los propietarios, los lugares o los avatares que han ido sufriendo. Hoy vamos a hablar de una escultura del museo que, como les digo, ha tenido varias vidas. Está colocada presidiendo la Galería Central junto a una escultura homónima y es la obra a la que vamos a dedicar la conferencia de hoy. Esta estatua de Tiberio, lo de Tiberio es un nombre un poco comodín, porque realmente así es como aparece descrita en los distintos inventarios de los que tenemos constancia. Saben ustedes que para estudiar las esculturas, además del análisis formal y visual de las obras, la comparación estilística con otras piezas que permitan atribuirla a un escultor concreto, las herramientas que utilizamos para establecer la autoría de una escultura suelen ser también, y es fundamental, la documentación. Bien, documentos relativos al pago, al encargo de esa obra, su mención por distintos inventarios. Y esta escultura, en algunos aspectos, continúa siendo un misterio. Estos misterios generalmente se resuelven, pero hace falta mucha tenacidad y a veces un golpe de suerte. En cualquier caso, esta escultura de Tiberio, atribuida o del estilo de Nicolás Cordier, luego les explicaré por qué, nos va a permitir sumergirnos en el mundo de la Roma de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. En primer lugar, tenemos que dar un rápido repaso por cuál era el concepto de las esculturas antiguas y de la restauración en esta época. Como les digo, Roma, esa tumba de mármoles magnífico procedentes de los edificios romanos, que a partir del Renacimiento se comienzan a excavar de forma sistemática, saben ustedes que los mármoles de las termas de todos los edificios romanos que estaban a la vista, se emplearon, se reutilizaron muchas veces para la decoración, tanto de palacios como de iglesias, de basílicas. Y en el caso de las esculturas, les muestro el torso que está en el Vaticano, una de las antigüedades más famosas de la época, que de forma excepcional, el torso belvedere, de forma excepcional, se mantuvo y se expuso tal cual apareció. Es una ruina, le faltan la cabeza, las piernas, los brazos. Pero fue una obra que, por su pertenencia a la colección de los papas, por su ubicación, fue muy estudiada por muchísimos artistas y tuvo una influencia enorme durante todo el Renacimiento y el barroco. Pero como les digo, que las esculturas, una vez que eran encontradas, permanecieran así, era algo excepcional. El criterio que había es que cuando aparecía un fragmento de escultura antiguo, que podía ser valorado bien por la belleza de sus materiales, bien por la belleza del trabajo escultórico, porque tuviera inscripciones, porque fuera descrito en los textos clásicos de Plinio, etc. Generalmente, estas esculturas eran restauradas haciendo una nueva escultura. Aquí les muestro un ejemplo famosísimo, que es el Hermafrodita Borghese. Actualmente está en el Museo del Louvre, pero perteneció a la familia Borghese. Está expuesto en la vila Borghese, situada en el Pincio. Y cuando apareció, tenemos constancia de que en 1620 se pagó a Bernini para hacer este colchón, que pueden ver en la parte inferior, digamos, completar la historia y la escenografía de esa escultura. Saben ustedes que cuando Velázquez estuvo en Roma en su segundo viaje, consiguió permiso para hacer un vaciado de esta escultura en bronce que pueden contemplar actualmente en el Museo, en la Sala de las Meninas. También les muestro otra escultura compuesta a partir de un fragmento antiguo, que era conocida en su época, cuando fue hallada cerca de las termas de Diocleciano, cuando comenzaron a excavar los cimientos de la iglesia de Santa María de la Victoria. Y sí, este mármol negro fue valorado, pero fue su propietario, Scipione Borghese, del que hablaremos después, sobrino del Papa, y propietario de una de las mejores colecciones de escultura de la Roma del momento, ordenó a Nicolás Cordier, un escultor francés afincado en Roma, especializado en crear esculturas con distintos materiales, mármoles, bronces, alabastros, restaurar esculturas antiguas, como era este caso, y componer magníficas obras. Como les digo, este torso antiguo, Nicolás Cordier le añadió una pierna, le añadió este, no sé si tengo ratón, le añadió este cinturón, y sobre todo le añadió esta gran taza, que relleno, como pueden ver, con un mármol de color rojo, que recordaba la sangre, y que hacía perfectamente comprensible la historia de la muerte de Seneca, que, como saben ustedes, murió desangrado. Como les digo, las esculturas podían ser valiosas por su factura, por su belleza, o también por el lugar en donde se exhibían y cómo eran restauradas. Y este es el caso de la escultura que nos ocupa. Como les digo, esta gran escultura de tamaño mayor del natural representa a un emperador romano, Tiberio, porque así es como aparece en los distintos inventarios, en donde está documentada por primera vez en la colección de Cristina de Suecia, a finales del siglo XVII. Esta escultura, como les digo, es cierto que se denomina Tiberio, si bien los rasgos del emperador no coinciden con las representaciones habituales de Tiberio, ni de Tiberio ni de Augusto. Es decir, la escultura, cuando se hizo, lo que se pensó fue aprovechar este magnífico torso antiguo, hecho de alabastro oriental, que es como se describe en la documentación, y añadirle cabeza, brazos y piernas de bronce y un espléndido manto también en alabastro, además de colocarlo en un magnífico plinto de mármol africano. Como les decía, a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, en Roma se pone muy de moda y es muy valorado el uso de mármoles de colores, la combinación de distintos materiales para crear obras absolutamente atractivas. Y esta que tenemos en el museo, hemos de decir sin reparos, que es una de las mejores que se fabricaron en Roma en esa época. Como les digo, esta escultura representa a un emperador con todos los símbolos que le identifican como tal. Se llama escultura Toracata porque lleva esta gran coraza, como les digo, esta coraza de alabastro oriental probablemente es antigua, es decir, reutilizada de una escultura anterior, pero es un bloque macizo de excepcional tamaño que se va a contrastar claramente con el resto de materiales con los que se terminó de dar una nueva identidad a esta escultura. Como les digo, además del emperador, aparece caracterizado como tal con esta gran coraza militar, también llamada arnés. Además, lleva un manto, un manto que no es cualquier manto, es el paludamentum, es el manto imperial, es el manto que lucía el comandante de los ejércitos del imperio y que a partir de finales del siglo I después de Cristo va a ser de color púrpura. Como ven, las esculturas tienen una carga simbólica que permiten identificar ante quién estamos. A la coraza, a este paludamentum o manto que la figura sostiene sobre un brazo y que podemos ver que está realizado con la técnica del chapeado, es decir, crear chapas y crear fragmentos muy finos que se van uniendo según se va componiendo este material. Como les digo, esta es una técnica más sencilla. La dificultad radicaba en encontrar un fragmento macizo de una dimensión tan considerable como el que compone la coraza. Además, también se hizo de este alabastro chapeado el coturno imperial. El coturno imperial es el calzado que luce el emperador y que le identifica inmediatamente como tal. También les muestro una vista detallada. Las fotos son muy malas porque las he hecho yo, pero quería que vieran con detalle esta combinación de mármol macizo, del trabajo de chapeado para el manto, para los coturnos y también para el plinto de mármol africano. Estos mármoles en Italia, para hallarlos, bien, había que acudir a canteras, pero la forma más rápida de conseguirlos era buscar en las excavaciones romanas. Piensen ustedes que los Farnesio tenían la titularidad de toda la zona de las Termas de Caracala y de ahí es donde extrajeron los mármoles bellísimos con los que decoraron el Palacio Farnesio, además de las esculturas del Hércules, el Toro Farnesio, que adquirieron ese nombre por sus propietarios. Como les digo, Roma era una cantera al aire libre y un auténtico almacén de materiales bellísimos que de otro modo eran muy difíciles y muy caros de conseguir. Ya hemos visto que esta escultura tiene estos símbolos del emperador, que son la coraza, el paludamiento en el coturno y también en la mano esta escultura lleva un cetro. El cetro es una insignia imperial que aparece en el mundo romano que se va a mantener, en el caso de España, en el mundo visigodo y aquí les muestro algunos ejemplos, el celebérrimo cuadro, el retrato ecuestre de Felipe IV, obra de Velázquez, situado en el Salón de Reinos del Palacio del Bon Retiro, donde el rey aparece con la bengala de general aludiendo a su condición de comandante de los ejércitos de la monarquía. Vemos que la bengala o el cetro también sirve para identificar a los validos, a los primeros ministros. Aquí les muestro el retrato de Rubens del duque de Lerma, el de Velázquez, del conde duque de Olivares y cómo también esta bengala, que deriva del cetro romano, era utilizada para identificar a los generales. Este cuadro también no necesita presentación, es la remisión de Breda y el general Espínola sostiene a la bengala para que inmediatamente le identifiquemos a la pintura. Este uso se mantuvo también durante la dinastía de Borbón. Y les muestro este cuadro de Carlos III, del que hay varias réplicas realizadas por Mengs, una en el Museo del Prado y otra que todos ustedes habrán visto recientemente en el despacho del rey Felipe VI. Esto, estos días que se han dicho tantas cosas descabelladas, había personas que decían que esto era una porra. No, no, es un cetro. Es un cetro, es una bengala, ya vémoslo como queramos, pero no saquemos, por favor, las cosas de quicio. Volvemos a nuestra escultura de Tiberio, que, como les digo, está atribuida a Nicolás Cordier, al estilo de Nicolás Cordier, a un artista de su círculo. Esta ambigüedad se debe a que es muy difícil, sin tener unos datos concretos, establecer una autoría. Estilísticamente, tiene las características de las obras de este escultor, un escultor francés que llegó a Roma en 1593 y se convirtió en uno de los escultores más importantes de la generación previa a Bernini o Algarvi. Como les decía antes, estaba especializado en trabajar en todo tipo de técnicas y combinar todo tipo de materiales. Aquí les muestro una escultura del rey David, la he elegido porque también lleva una coraza similar, salvando las distancias a la de la obra del Prado. que estaba decorando la Capilla Paulina en Santa María Mayore. También él fue el encargado de realizar la gran escultura de Enrique IV en bronce que se iba a colocar en Santa María Mayore. Saben ustedes que a finales casi del siglo XVII Bernini será el responsable de hacer otra gran escultura en bronce, en este caso, de Felipe IV, nuestro rey Felipe IV en la misma iglesia. Cordier, además de trabajar, ser el escultor de los papas, trabajar para capillas, para tumbas, también fue un excelente restaurador. Y sobre todo trabajó para Estipione Borghese, como les decía antes, el sobrino del Papa, Pablo V, que en su villa a las afueras de Roma, que ustedes conocerán por las esculturas maravillosas de Bernini que todavía se exponen allí, Estipione Borghese atesoró una de las mejores colecciones de la ciudad. Piensen que en este momento solo podían adquirir estas magníficas obras o bien el Papa, o bien personajes muy cercanos a su familia, o con mucha, mucha suerte, soberanos extranjeros, como pasaría años después con Cristina de Suecia. Pero, desde luego, el Papa era el que tenía la primacía absoluta. Como les digo, además de la restauración de las Tres Gracias, que hoy se exhiben en el Louvre, Cordier también se hizo famoso por combinar fragmentos de mármoles y alabastros antiguos, macizos y de colores espléndidos, y hay su valor, recomponiendo la figura con cabeza, brazos y piernas de bronce. Técnicamente, trabajar con éxito todos estos materiales era algo bastante infrecuente y verdaderamente complejo. Aquí les muestro una escultura de Santa Inés, realizada en 1610 para la Basílica de Santa Inés, Extramuros, famosísima en la época y que tiene muchísimas similitudes con la escultura del Prado. Esa es la razón por la que Charo Coppel, cuando hizo el catálogo de escultura moderna del museo, la atribuyó al estilo de Nicolás Cordier. Pero, sin embargo, desafortunadamente no tenemos los documentos ni de encargo ni de pago de la escultura. Por lo tanto, mientras no aparezcan, no podremos atribuir con certeza esta escultura a un autor concreto. Simplemente, para mostrarles otros ejemplos de restauraciones de Nicolás Cordier, les muestro la fachada de la Vila Borghese y allí había, y actualmente están en el Louvre, varias de estas esculturas de mármoles antiguos con extremidades y cabeza de bronce, una diana, un grupo de esculturas que componían un conjunto, un repertorio de figuras orientales denominados en la documentación tzingari, egipciani. En este momento había también un gusto muy acuciado por la representación de personajes, digamos, exóticos, algo que hoy sería políticamente incorrecto, pero las representaciones de moros, de egipcios, de negros, etcétera, y además los inventarios lo dicen así, sin ninguna connotación peyorativa, simplemente era la forma de definir estas esculturas realizadas en esos mármoles de colores o en bronce que le daban ese aire exótico. Aquí les enseño una de estas tzingari, una de estas gitanas, que como pueden ver tienen un trabajo de bronce absolutamente excepcional. Aquí les muestro otra que aún se conserva en la vila burguese y como les digo, todas estas características estilísticas nos permiten atribuir la obra a Nicolás Cordier. Debió de ser realizada en Roma entre 1610 y 1612 que es la fecha de fallecimiento de este artista y el problema es que desconocemos cualquier noticia de esta escultura anterior a 1650 cuando ingresa a la colección de Cristina de Suecia. Este hecho es algo relativamente sencillo. Tenemos que pensar que las cuentas de esta escultura pueden estar en el archivo de protocolos de Roma el archivo que está en San Ibala Sapienza pues que ahora allí es complicadísimo y es muy probable que la documentación aluda a la restauración de un gran fragmento de alabastro oriental y de esos hay muchísimos. Por lo tanto, bueno, desconocemos todavía a quién perteneció esta escultura. Algunos autores como Elvira Barba han hipotizado con la posibilidad de que el rostro sea una efigia idealizada de la persona que encargó la escultura pero mientras no tengamos más datos es muy aventurado cualquier hipótesis. Como les digo, la primera noticia que tenemos de la presencia del Tiberio en una colección data del inventario de Cristina de Suecia. Como saben ustedes, la reina Cristina adjuró del protestantismo, se convirtió en el catolicismo, llegó a Roma de forma triunfal ya que era una victoria absolutamente increíble en la época que un monarca protestante adjurara de su religión. El Papa la trató espléndidamente, puso toda la magnificencia de la ciudad al servicio de la reina que se instaló en el Palacio Riario, actualmente en el Palacio Corsini, muy cerca de la Farnesina. Y allí la reina, además de crear una espléndida corte de artistas, literatos, filósofos, comenzó a hacer una política de adquisiciones muy agresiva de forma que en muy pocos años consiguió magníficos cuadros y también una muy buena colección de escultura antigua, como les digo, en un contexto en el que salvo el Papa y personajes muy cercanos a él o grandes soberanos, no solamente con recursos económicos, sino también con esa influencia y ese poder para poder adquirir estas obras lograran con éxito hacerse con esculturas antiguas. Conocemos cómo la reina colocó en su palacio estas esculturas y sobre todo uno de los conjuntos más famosos es el de las musas que podemos disfrutar en el museo, unas musas procedentes de la villa del emperador Adriano en Tívoli y como les digo, sabemos exactamente en qué estancia del palacio estaba colocada la escultura del Tiberio en la sala previa a la de las musas que es esta la número 5 que tienen en la pantalla. Tras la muerte de la reina Cristina de Suecia, bueno, simplemente destacar, este es un dibujo, por desgracia, son muy escasos los dibujos de interiores de palacios de esta época que nos permitan conocer cómo se disponían las esculturas. Esta es una representación de esa sala de las musas de Cristina de Suecia en el palacio riario y podemos ver que las esculturas estaban colocadas sobre pedestales y enmarcadas por columnas entablamentos y a continuación bustos. Esta era la manera de disponer las esculturas en esta época en Roma, no el modo que tenemos nosotros de verlas ahora, la escultura en un pedestal y nada más, las esculturas en el siglo XVII necesitaban un revestimiento arquitectónico que las ensalzara, que las embarcara y esto era tan importante o más como las propias esculturas en sí mismas. Como les decía, tras la muerte de Cristina de Suecia, sus bienes y en especial sus obras de arte pasaron al cardenal Decio Azzolino, uno de los cardenales más importantes de la época que formaba parte del conocido como Escuadrón Volante, es decir, un grupo con un poder en Roma muy importante, tenemos que pensar que en este momento Cristina de Suecia intentó ser la reina de Nápoles entrando en conflicto con el rey de España, el cardenal Azzolino casi estuvo a punto de ser papa en alguna ocasión, por lo tanto, es un grupo con una influencia política importantísima y eso también se traduce en la importancia a sus colecciones de obras de arte. Tras la muerte de Azzolino, sus herederos vendieron la colección de obras de arte que el cardenal había heredado de la reina Cristina a Livio o Descalqui. Este noble romano instaló en su palacio situado frente a la basílica de los santos apóstoles en Roma estas colecciones y además era perfectamente conocedor del valor que tenían e hizo todo lo posible para ampliarlo aún más. En su palacio aquí les muestro un plano realizado por Stephanie Walker que es la gran estudiosa junto a Enzo Borsellino de las colecciones de Livio Descalqui, Cristina de Suez y Azzolino. Aquí vemos una reconstrucción de cómo era la disposición de estas estatuas sabemos que Odezcalqui mantuvo la disposición por ejemplo de la sala de las musas exactamente igual que lo había tenido Cristina de Suecia. Se molestó en publicar un catálogo ilustrado de la colección de gemas que habían pertenecido a la reina pequeños camafeos en talles. También intentó dar a conocer y difundir algunas de esas esculturas a través de los repertorios de obras de la antigüedad. Aquí les enseño una página de la recopilación de Maffei en donde aparece el fauno del cabrito que actualmente se exhibe en el Museo del Prado y si ven en la parte inferior dicen que fue encontrada al hacer los cimientos de la iglesia de la iglesia de la Chiesa Nueva perteneció a la regina diez de la iglesia hoy del duque de Scalchi es decir el duque mantuvo toda la trayectoria y digamos el pedigrí de esas esculturas lo mismo pasó con las musas aquí les muestro una vista actual de la sala de las musas en el palacio de la granja de San Ildefonso donde podemos ver los pedestales originales que Livio de Scalchi construyó para estas esculturas y con los que aparecen ya en esta obra de Maffei en el caso de la escultura de Tiberio estaba el pedestal que construyó mandó construir a Descalchi bueno todos eran pedestales de madera dorados y en algunos casos estaban decorados con un relieve en este caso el pedestal de Tiberio estaba dedicado a la toalette de Venus copiada de un cuadro de Francesco Albani pero además de toda esta exaltación y difusión de la importancia de este conjunto de esculturas que habían pertenecido a Cristina de Suecia en el caso del emperador Tiberio Odescalchi mandó construir otra escultura que le hiciera pareja probablemente para colocarlas en la invocadura del palacio y dar ese efecto tan espectacular que hoy tenemos en la galería central esta es la escultura que se construyó también en este caso denominada Augusto está realizada también en alabastro aunque de una calidad inferior está realizada también con cabeza brazos y piernas de bronce y un pedestal chapeado de mármol africano en este caso probablemente se eligió Augusto por ser la esencia de la representación de los emperadores y le podemos reconocer fácilmente por la disposición de estos mechones en garra tan característica si ustedes observan el estado del bronce dorado al fuego es algo peor que el del Tiberio pero esta es una razón posterior cuando las esculturas llegaron al Museo del Prado esta de Augusto en 1941 fue restaurada con bastante poca fortuna hemos de decir y esa es la razón por la que presenta un estado algo más deteriorado hemos visto antes hemos descrito las distintas partes que permiten identificar a este emperador representado con un retrato Toracata con con esta coraza con el paludamento en este manto que como les decía antes los emperadores lucían al comienzo de las campañas militares con este cetro bengala y en este caso el emperador sostiene en la mano una orbe un orbe perdón la representación del orbe es otro de los signos habituales de la identidad imperial en el caso español también se mantuvo en el mundo visigodo y aquí les muestro uno de los retratos de la serie de reyes de Aragón que Felipe IV mandó copiar de los existentes en la diputación de Zaragoza y que estaban destinados a ser expuestos en el palacio del buen retiro vemos a un soberano con el escudo de las armas de Aragón sosteniendo un orbe que también actualmente la reina de Inglaterra todavía mantiene por lo tanto son uno de estos símbolos universales en el caso de la escultura de Augusto Livio de Escalqui la dotó de un relieve en este caso de Danae copiando una pintura de corrello era muy habitual estos juegos sé que es un poco complicado pero era muy habitual que para decorar en este caso estos pedestales algo absolutamente excepcional se reprodujeran grandes obras famosas en ese momento desafortunadamente todavía no se ha hecho un estudio del significado de la elección de estos temas pero sí sabemos que Monod que fue el autor de este relieve hizo varias versiones varias réplicas de esta obra que se conservan en distintas colecciones europeas y también tenemos que pensar que en este momento la copia no tenía el significado peyorativo que tiene actualmente al contrario todos los coleccionistas intentaban tener cuadros originales hubo copias excelentes de grandes pinturas porque eso realmente conseguir un copista de calidad era algo también tremendamente complejo les he mostrado este relieve que se conserva en la granja de San Ildefonso por una razón como ven está firmado Pierre Stéfano Monod 1693 y la presencia de este relieve ha sido el argumento utilizado para atribuir esta estatua de gusto a Monod es cierto que Monod fue un escultor que trabajó muchísimo para Livio de Escalqui haciendo retratos restaurando haciendo todo tipo de obras también es cierto que muchas de ellas están firmadas aquí vemos este relieve que tiene una la firma en la parte inferior aquí les muestro les pido disculpas por la calidad de las imágenes pero no me ha sido posible encontrarlas mejor aquí les muestro también Monod trabajó para los papas para la mejor clientela de la Roma del momento en esa generación posterior a Bernini y habitualmente Monod firmaba sus obras aquí les muestro la tumba del Papa Inocencio X en un sitio o en otro pero Monod siempre solía firmar sus obras y la obra del Prado no tiene ninguna firma también tenemos que tener en cuenta que al ser una obra destinada a hacer pareja con otra que estaba considerada como una obra antigua restaurada por Bernini nada más y nada menos a veces los inventarios son un poco imaginativos y no sabemos en qué se basaron para hacer esta afirmación estamos ante una obra en donde el artista no se puede expresar libremente no tiene que demostrar su estilo personal en esta obra simplemente componer algo sobrio y que funcione bien con la estatua con la que hace pareja por lo tanto de nuevo estamos ante una atribución a Pierre Tiempo Monod que se basa en la autoría del relieve que se colocó en esta estatua y que hasta que no aparezcan más datos no podemos precisar de una forma más concreta la causa de que estas esculturas actualmente estén en el palacio de la granja de San Indefonso se debe a que en 1724 fueron adquiridas por los reyes de España Felipe V e Isabel de Farnesio con destino al palacio real de la granja de San Indefonso en Segovia como ustedes saben en 1720 Felipe V firmó un tratado secreto por el que se comprometía a abdicar a abandonar la corona literalmente pone para atender el cuidado de su alma debido a las constantes depresiones y a la constante melancolía que sufría el rey durante cuatro años los monarcas prepararon todo para que cuando en 1724 se hiciera pública la decisión del monarca ellos ya tuvieran una residencia a la que trasladarse y pudieran retirarse de la corte con rapidez esta residencia fue el palacio de la granja de San Indefonso aquí les muestro una fotografía del siglo XIX anterior a que plantaran esas secuellas magníficas pero que nos impiden ver el palacio que hay en la actualidad como ven la parte con la que nos encontramos es la colegiata porque este palacio aquí les muestro la reconstrucción brillante que han hecho Javier Ortega y José Luis Sancho sobre cómo creció el palacio inicialmente el palacio fíjense en la parte en rojo el palacio era un monasterio Jerónimo en donde en ocasiones se instalaban los miembros de la corte cuando los reyes pasaban algunos días en Balsaín fue al Veroni el que le tocó alojarse aquí en algunas ocasiones el que propuso la adquisición de esta granja de los Jerónimos para convertirla en un palacio la parte azul oscuro muestra cómo Ardemans colocó cuatro torres en torno a ese pequeño edificio construido en torno a un patio y esta gran colegiata con el paso del tiempo alojaría los restos de Felipe V y más tarde Isabel de Farnesio ya que ellos instalaron aquí su panteón sin embargo los planes de Felipe V no salieron como él pensaba platicó de la corona y apenas ocho meses después el rey Luis I murió y Felipe V regresó al trono por esta razón este pequeño edificio que iba a ser el palacio de retiro de los reyes para el que se compraron de forma expresa muebles y obras de arte para decorarlo de modo que cuando el rey dejara la corona no se llevara absolutamente nada de los bienes que componían la colección real por lo tanto fue una nueva colección creada a partir de cero que Felipe V e Isabel de Farnesio pusieron en marcha para decorar la que sería su residencia en el exilio como les digo tras la muerte de Luis I el palacio se quedó pequeño tenía que poder alojar a la corte y esa es la razón por la que se construyeron estas alas en forma de H que después se dotó al edificio de una nueva fachada diseñada por Yuvara que es la que todavía podemos observar podemos disfrutar de ella y estaba previsto construir una gran galería diseñada por Filippo Yuvara que finalmente por desgracia no se llevó a cabo en donde en la parte alta se colocarían distintas pinturas que componían un ciclo de la vida de Alejandro Magno y que servían para ensalzar las virtudes del monarca la magnificencia vemos como Alejandro construye una ciudad que lleva su nombre Alejandría la contención como Alejandro respeta a los enemigos vencidos como les digo esta gran galería estaba destinada para recepciones oficiales era podemos decir igual que Salón de Reinos era este gran escenario de la monarquía de Felipe IV este era el escenario que se diseñó para poner en marcha la magnificencia y el poder de Felipe V y junto a estas obras encargadas a los mejores artistas de Italia del momento se colocarían las esculturas antiguas que Felipe V y Isabel de Farnesio compraron en Roma que habían pertenecido a la reina Cristina de Suecia y que venían a llenar un vacío que había en la colección real que era el de esculturas antiguas es cierto que Felipe II recibió por regalo o por compra o por herencia algunas piezas muy significativas lo mismo podemos decir con los monarcas siguientes pero realmente en España no había esculturas que fueran conocidas a nivel europeo como sucedió cuando los monarcas adquirieron este conjunto de más de ahora mismo no recuerdo el número exacto pero más de un centenar de esculturas no solamente algunas famosas y conocidas en toda Europa sino otras muchas realizadas con unos bellísimos materiales de colores que en España no había esa es la razón por la que se compraron fuera aquí les muestro algunos bustos realizados con mármoles de colores antiguos que pueden ya ver en la galería baja del museo también columnas recuerden la imagen que hemos visto anteriormente de la sala de las musas de Cristina de Suecia esta es la sala del museo donde está el gran cuadro de la familia de Felipe V y aquí tienen unas columnas en las que nadie nos fijamos generalmente cuando entramos en la sala pero que son columnas macizas de mármol gris con una decoración de ramas y tallos también en mármoles de colores absolutamente excepcional por la rareza del material y la calidad de la ejecución realmente buena parte de las colecciones del museo del Prado se deben a Felipe V e Isabel de Farnesio no quiero dedicar demasiado tiempo a este tema simplemente quiero que se den cuenta de la importancia de las adquisiciones que hicieron los monarcas por esa razón para dotar de obras de arte a este palacio que va a ser la residencia donde ellos ya vivirían hasta el fin de sus días en el exilio piensen que en 1701 la colección real de pintura estaba formada por 5.539 obras distribuidas sobre todo en el Alcázar que era la residencia oficial del monarca el buen retiro que era el palacio de recreo a donde el monarca acudía cuando estaba en Madrid con la ventaja de que podía ir y volver en el día a disfrutar de jardines de un estanque de un magnífico coliseo teatral todo posibilidades inexistentes en el Alcázar el pardo que era un cazadero la casa de campo la torre de la parada piensen que en apenas 20 años Felipe V y Isabel de Farnesio solo para la granja consiguieron reunir 1207 pinturas en algunos casos de excelente calidad muchas de las cuales están hoy en el museo y el resto están en patrimonio nacional ven que este gráfico muestra que algunas eran del rey las marcadas en azul y otras eran de la reina por una razón Isabel de Farnesio ustedes saben que era la segunda esposa del rey por lo tanto por una cuestión de herencia se decidió marcar las obras las obras que eran del rey se marcaron con un aspa en alusión a la orden de San Andrés a la cruz de Borgoña y las de la reina con una flor de lis en alusión al símbolo de los Farnesio este lirio y así es como aparecen en los inventarios esta es una página del inventario de la reina con la flor de lis que podemos ver en muchas pinturas y en muchas esculturas del museo aún hoy en día aquí les muestro las esculturas que son objeto de la conferencia de hoy que también en el plinto de mármol africano tienen esa X ese aspa en este caso les muestro la escultura de Tiberio y aquí la escultura de Augusto algo muy sutil pero que a la hora de hacer un inventario de tasar y de repartir con todos los herederos era absolutamente fundamental las esculturas sabemos que cuando se trasladaron desde Roma en primer lugar esta compra que los reyes consiguieran adquirir la colección de esculturas de Cristina de Suecia a los herederos de Livio Descalqui fue algo absolutamente excepcional excepcional por muchas razones lo primero tenía un precio elevadísimo segundo estaba empujando por esta colección el rey de Francia todos los principales nobles italianos con agentes en la ciudad es decir verdaderamente la diplomacia española funcionó a la perfección la documentación relativa a la compra que se conserva en el archivo general de Simancas y en el archivo del ministerio de asuntos exteriores actualmente en el archivo histórico nacional nos deja ver cómo la reina sacó de la cama a todas las personas que hicieron falta para escribir correos al embajador de Roma dándole instrucciones muy precisas en primer lugar que se mantuviera en secreto la identidad de los compradores para evitar que subiera el precio y todos los movimientos de los reyes para conseguir algo que también era fundamental si querían las esculturas que era el permiso del papa para poder sacarlas de Roma esto era algo tan complicado o más que reunir la cantidad económica suficiente para pagarlas y después a ello hay que añadir también las dificultades del transporte hemos de decir que primero si pasean por las salas de escultura del Museo Verán que el grupo de San Ildefonso el Dorífero todas esas esculturas enormes fueron perfectamente embaladas trasladadas en pequeñas barcas desde Roma a Chivitavecchia desde allí a Génova de Génova a Alicante y de Alicante a la granja las personas que transportaron esas esculturas hasta la granja fueron gratificadas porque apenas sufrieron daños y si han estado ustedes en la granja conocerán los puertos terribles que hay y la dificultad de trasladar sin incidentes estas esculturas en el caso del Tiberio y del Augusto sabemos que sufrieron pequeños daños en Alicante se redactó un parte que publicó María Luisa Tárraga sobre cómo la cabeza del Tiberio llegó suelta y también sufrió daños en uno de los dedos pero daños mínimos tenemos en cuenta que cuando las esculturas años después fueron trasladadas al Prado las musas llegaron todas sin dedos por la falta de pericia de las personas que se encargaron del transporte como les digo las esculturas fueron adquiridas en Roma en 1724 fueron trasladadas de una forma ágil rápida y segura a la granja de San Ildefonso y allí desafortunadamente no fueron colocadas en las salas de la planta baja del palacio hasta la muerte de Felipe V por una razón las constantes obras que se realizaron en el edificio y que obligaron a conservar todas estas esculturas junto con las porcelanas la mayoría de los cuadros y de los muebles en una casa construida específicamente para protegerlas denominada la casa de las alhajas como les digo una vez fallecido Felipe V Isabel de Farnesio fue obligada a instalarse de forma definitiva en la granja y la reina viuda ya puso en marcha la finalización de las obras de la granja puesto que sería su residencia y ella necesitaba una residencia en condiciones donde poder recibir visitantes y no vivir en una obra constante por esta razón la reina acabó las obras dio orden de restaurar algunas de las esculturas las dispuso en las salas del cuarto bajo y además mandó estudiarlas poniendo en marcha por primera vez en la corona española un proyecto editorial para darlas a conocer el conocido como cuaderno de hielo para esta empresa contó con los servicios de un siciliano el abate Utiquio Ayelo que estuvo trabajando en la granja durante varios años para componer un catálogo ilustrado de las esculturas que formaban parte de la colección de los reyes y imprimirlo y igual que habían estos libros que les he mostrado antes de Maffei y de Monfocón dar a conocer por toda Europa la importancia de estas esculturas desafortunadamente cuando ayer lo presentó su texto Isabel de Farnesio que era una mujer criada en Parma que pertenecía a la familia Farnesio por lo tanto conocía perfectamente los principales repertorios de escultura clásica encabezados por los de su familia una mujer que hablaba cinco idiomas cuando vio la calidad del texto dio orden expresa de ocultarlo en la zona más profunda del archivo de la Secretaría de Estado junto con los dibujos que se habían hecho de algunas de las esculturas que hoy están en el Museo del Prado para que nadie viera la pésima calidad de este trabajo fue una pena que esta empresa no llegara a buen puerto pero eso no quiere decir que las esculturas de la granja no fueran conocidas saben ustedes que este año es el año de Inkelman en el museo se impartirán algunas conferencias sobre su figura por grandes especialistas y yo solamente quiero leerles brevemente una carta que Inkelman envió a Mengs en 1761 diciéndole que por un lado se alegraba muchísimo de que se hubiera trasladado a España que por otro lado lo sentía enormemente perder su amistad y su cercanía y en la que también le agradecía mucho las noticias que Mengs le enviaba desde las esculturas de la granja de San Ildefonso hablaba que se alegraba mucho de conocer de primera mano de su amigo noticias sobre el grupo de Castor y Polus las musas y que esperaba que le dijera en cuanto pudiera si eran realmente tan parecidas a como habían sido reproducidas en los distintos repertorios de estampas de esculturas antiguas tras la muerte de Isabel de Farnesio en 1766 las esculturas permanecieron en la granja pero durante el reinado de Carlos III el por entonces príncipe don Carlos posteriormente Carlos IV extrajo algunas para la decoración de otros reales sitios principalmente Aranjuez eso sí haciendo antes una copia en yeso de las esculturas que se llevó a Aranjuez para que en la granja no se perdiera la memoria de esa magnífica galería de esculturas que habían creado Felipe V Isabel de Farnesio esos vaciados en yeso realizados por Panucci tema estudiado por Leticia Azcue y María Jesús Herrero se colocaron como les digo aquí les muestro algunas imágenes antiguas de la granja anteriores a 1931 donde pueden ver algunos de esos pedestales que mandó construir o descalqui de madera dorada algunos decorados con pinturas imitando el busto chinesco otros con relieves aquí vemos el grupo de San Ildefonso aquí vemos una sala con bustos de emperadores actualmente en el museo con estos pedestales de busto chinesco la sala de las musas y la sala en donde estaban colocadas las esculturas objeto de esta conferencia con los relieves realizados por Monod que hemos visto anteriormente las esculturas aquí les las esculturas se mantuvieron en el palacio de la granja de San Ildefonso fueron visitadas por algunos viajeros ilustres las describen en sus tratados y en 1828 casi 10 años después de la fundación del museo del prado se tomó la decisión de que algunas obras de los sitios reales fueran trasladadas al museo en el caso de la granja de San Ildefonso una comisión se dedicó a seleccionar las principales obras de pintura y de escultura para trasladarlas al museo y tal como había sucedido anteriormente cuando el príncipe don Carlos trasladó algunas esculturas a San Anjuez se decidió hacer vaciados para mantener en la granja el recuerdo de esa magnífica colección de escultura reunida por Felipe V y Isabel de Farnesio aquí les muestro los vaciados en este caso policromados de las esculturas objeto de nuestra conferencia el Tiberio y el Augusto que aún se conservan en el Palacio de la Granja saben ustedes que el Palacio de la Granja sufrió en 1918 un incendio gravísimo que destruyó buena parte del Cuarto de los Reyes en la planta alta pinturas de los frescos y no ha sido hasta 1999 el año 2000 cuando todo el Palacio ha sido restaurado para devolverle a las decoraciones que tuvo en la época de Felipe V y esta fue la excusa por la que se restauraron estos vaciados policromados para dar recuerdo veraz de cómo eran esas esculturas esas esculturas que ya podemos ver en algunas imágenes antiguas de los distintos montajes que tuvo la sala de escultura valga la redundancia en el museo aquí les muestro una vista estereoscópica de la sala de escultura moderna y compartiendo espacio con el Carlos V de León y podemos ver a uno de los emperadores saben ustedes que las esculturas fueron cambiando de lugar a lo largo de la historia aquí les muestro de nuevo a la escultura de Tiberio y hasta llegar aproximadamente a partir de 1930 a la Galería Central donde todavía les podemos contemplar muchas gracias aplausos